Música Yo me llamo Orlando Rodríguez, soy nací en Bogotá, tengo 60 años. En la actualidad que me encuentro en Chía hace 50 años, llegué aquí 10 años. En la actualidad tengo 4 perros, el gatico y la gallina. Para mi familia, mi familia son mis animales, para mi cortica. El 24 de diciembre paso aquí con mis perros, hago cuenta de mi familia, el 71 mismo, eso a las 2 de la noche, cada perro, el 10 años, me llamo esta chinta, me llamo esta chinta, y a todas, a todos, como si fuera la mami, ¿no? En las personas no encuentran un nuevo cariño con el coño animal que le cueva uno, eso es lo más interesante, ¿no? Lo mejor. Yo ya no ll基o, ¿no? Ya. Yo ya no llamo. Gracias por ver el video.